Hola, aquí Eric y hoy día vamos a hablar de una estrategia, tápate los oídos si eres un poco susceptible a cierto tipo de vocabulario. Estrategia a la mierda nomás. Una frase muy peruana, muy criolla y muy bien aplicada para la profesión, porque te va a invitar a que tengas resultados en este negocio sin tener que sobrecuestionar y sobrevaluar y sobreanalizar tantas cositas y estrategias alrededor de lo que es el día a día de este negocio. Bueno, aquí estoy justamente re peruano porque estoy en Lima y lo que ves allá arriba es la neblina del verano de Lima. Estoy acá en el hotel, hay una catarata que me está interrumpiendo y me distrae. Y justamente estaba pensando en algo que dije en unos eventos esta última semana por acá y era sobre simplemente salir a la cancha y meterle la pata, a la mierda nomás. Yo veo mucha gente, por supuesto, tiene las herramientas, hojas de presentación, videos, y todo tipo de herramientas que sirven para mostrar nuestra oportunidad y también obviamente mostrar nuestros productos, catálogos, aplicaciones, hay tantas cosas que son parte del sistema. Pero hoy día hablaba de los I.I., que son los innovadores irrelevantes. Son personas que innovan porque tratan de cambiar el sistema, tratan de cambiar la hoja de presentación, cambiar la estructura del home meeting y lo que fuera. Pero son irrelevantes en rango porque están más ocupados en tratar de cambiar ese tipo de detalles que de hacer las cosas que te generan rango. No existe el bono innovación, existe el bono de lo que ya conoces en tu compañía. Entonces, ojo, no estoy diciendo que estoy penalizando la innovación, por supuesto, hay que empujar la cultura de nuestra profesión hacia un nivel superior a través de la innovación. Sin embargo, cuando ya tienes la hoja de presentación hecha, me refiero a evitar la sobre-innovación. No, pero ahora, ¿qué pasa si la cara del dueño de la compañía la ponemos a la izquierda? Porque Tony Robbins, en el audio número 11 de su serie de 27 audios que estoy escuchando ahora, dice que a través del PNL y a través de la neuro, no sé qué onda, tenemos que poner la cosa de izquierda a derecha porque lo que pasa es que... Mira, tú estás pensando eso, no te has dado cuenta que ya hay tres personas que hicieron una presentación probablemente mal hecha o medianamente, positivamente, medianamente bien hecha y firmaron a las personas. Pero tú estabas en el laboratorio todavía, creando y sobre-analizando la hoja. No, yo creo que si nos sentamos en la izquierda y empezamos a respirar como el prospecto, lo que empezamos a hacer a través de repetir la palabra así siete veces es que la persona va a poder ingresar y por eso tienes que tener la hoja de presentación a la mano izquierda. Hay que crear un proceso justamente a través de un guión que lo que permita es a través de... Cuatro personas hicieron rango y tú sigues en tu laboratorio. Entonces, te digo esto de manera sarcástica porque yo era así. Yo he creado probablemente unos 12 guiones de llamada, he creado probablemente unas ocho hojas de presentación. Uy, olvídate. Si te das cuenta, dentro de Patrocinio 3.0, cuando hablamos en el módulo de la llamada y hablamos ahí, hacemos prácticas en vivo dentro del curso de Patrocinio, te das cuenta que ya nos damos un guión. Que eso lo hicimos en el 2011, en la primera versión del curso. Ahora damos otro tipo de herramientas, otro tipo de elementos que colaboran con una llamada efectiva, pero no un guión que te quita la personalidad. Te digo eso como un ejemplo. Entonces, la estrategia a la mierda nomás es, tú ya sabes qué tienes que hacer y con qué lo tienes que hacer. Sale allá afuera y hazlo. Y mete la pata a la mierda nomás. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Créeme, y eso lo has escuchado 20 veces, no hay una mala presentación para un buen prospecto. No hay una mala compartida de producto para una persona que realmente necesita el valor agregado de tu producto. Así que a la mierda nomás, dale. Sale a la cancha y ya es lo que sabes que tienes que hacer. Y dentro de esa práctica constante y consistente, vas a encontrar tu personalidad y vas a encontrar tu forma de hacer las cosas. Con tu propio color, con tu propia personalidad, con tu propio fuego. Y eso es lo más importante. Y menciono patrocinio 3.0 porque justamente es un curso técnico. Y en ese curso no tratamos de modificar quién eres tú. Tratamos justamente de ayudarte a encaminar quién eres tú hacia las actividades correctas. Y obviamente con pautas importantes sobre la llamada, la presentación, el cierre, el seguimiento, el home meeting, el promover eventos, etc. Pero lo hacemos justamente a través de la guía. No de un sistema que no te permite respirar ni estirar los brazos. Siempre siendo tú. Entonces, eso es muy importante. Así que ya sabes, espero que esta semana lo arranques y salgas allá afuera a la mierda nomás. Porque tu negocio necesita velocidad. Ya estamos entrando a abril. Ya se fue el primer trimestre del 2018. Imagínate. ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Tienes que salir de la mierda nomás. Así que te mando un abrazo enorme. Muy atento. Ya sabes, sigo trabajando duro en los espacios que tengo. Para poder crear todo el contenido del círculo interno que cada vez está mejor. Estoy tan orgulloso de ese hijo nuevo. Porque vamos a acompañarte muy de cerca. Que tengas resultados. Y a sacarte de tu zona de confort. Así que bueno, mis amigos, les mando un abrazo enorme. Te felicito mucho. Chao, chao. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí. Porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas, para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí y mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas lleve un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso, justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado Multinivel Radical. Que solamente se lo doy a mi equipo personal. Pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí. Acá tienes mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.